De vuelta a nuestro programa, estimados televidentes, de nuestro programa de mediodía-medianoche, vamos a retomar el diálogo con Felipe y Katia. Estimado Carlos. Felipe, hay posiciones opuestas en cuanto a la cuarentena total frente a las cuarentenas parciales. Chile optó por cuarentenas parciales. ¿Qué futuro se le ve a esta decisión? Sobre todo que en estos últimos días ha aumentado enormemente la cantidad de afectados. Yo creo que la decisión de cuarentenas parciales y dinámicas fue una mala decisión. Las únicas cuarentenas que han sido capaces de neutralizar la diseminación del virus en la China, en Corea, en Taiwán, han sido las cuarentenas totales. De tal modo que yo creo que las cuarentenas parciales y dinámicas fueron una mala decisión, porque de ninguna manera se puede asegurar, por ejemplo, que en la región metropolitana de Santiago, gente de Ñuñoa no viaje a la comuna de Maipú o de la comuna de Maipú no salgan y vayan a otra comuna cercana, escapando las cuarentenas. De tal manera que las únicas cuarentenas que trabajan son las cuarentenas de una región geográfica extensa, e importantemente suprimiendo los viajes entre diversas regiones. Porque está claramente probado, por ejemplo, que el foco de Nueva York se empezó a transmitir dentro de pocos días por la gente que viajaba a los estados vecinos. De tal modo que las cuarentenas tienen que ser totales y de extensas regiones geográficas. Jorge. Le pregunto a la Katia, bueno, hoy es un día especial porque se celebra el Día de las Enfermeras, de los enfermeros, y hemos tenido gente de salud que ha fallecido. Y algunos equipos han levantado las voces diciendo que tienen escasez de implementación para sus resguardos de su integridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto, de lo que está pasando acá en Chile, Katia? Mira, lo que yo sé es que en algunos hospitales han tenido que hacer muchos de estos equipos de protección personal. Particularmente estos escudos faciales que se usan porque está visto que el virus se transmite también por la mucosa a través de los ojos, ¿cierto? Entonces hay que protegerse los ojos y los que usamos lentes, no basta con usar lentes, hay que usar antiparras o estos escudos faciales. Entonces, siento que por lo menos en nuestro hospital no nos ha faltado equipo hasta ahora, equipo de protección personal. Pero aparentemente siempre ha sido como muy escaso, como que uno tiene que casi que exigir que te den el equipo de protección personal. Aprovecho de saludar a las enfermeras que realmente son, si hay una primera línea en todo, yo creo que las enfermeras realmente son estupendas y extremadamente necesarias. Y qué bueno que nuestras enfermeras están bien formadas. Felipe, una consulta. ¿Piensas tú o crees tú que vamos a obtener algún tipo de vacuna en el mediano o corto plazo en relación al COVID-19? Mira, te voy a repetir. Esta mañana hubo una audiencia en el Senado de Estados Unidos y el jefe máximo del Instituto de Enfermedades Infecciosas, que es uno de los asesores de Trump, dijo que él estaba optimista de que una vacuna se pudiera producir dentro de ocho meses a un año, un año y medio. Por la sencilla razón de que los enfermos se recuperan. De tal manera que están produciendo anticuerpos. Entonces, si producen anticuerpos por la infección viral, teóricamente tú vas a poder producir anticuerpos protectores con una vacuna. Y esa sería mi respuesta. Ah, correcto. ¿Carlos? No, en cuanto a la situación más amplia, que sobre todo que se ha visto en Chile, que las medidas que se han tomado, por un lado, van hacia la protección de la vida, siguiendo el padrón biológico del virus, y se enfrenta a la situación económica. Es decir, hay medidas que se han tomado para mantener la economía funcionando. Pero, sin embargo, estas dan la impresión de que no pueden ir contra la realidad del virus, que va a seguir avanzando. Bueno, yo creo que esa es la pregunta que, no sé si yo la contestaré, es la pregunta que todo el mundo tiene en este momento. Y esta mañana, nuevamente, este hombre experto, en la audiencia dijo muy claro que él entiende que hay que reactivar la economía, pero al mismo tiempo una reactivación inadecuada de la economía, sin la protección de la población, sin la protección de los trabajadores, puede crear un rebote y puede crear un caos económico mucho más grande del que tenemos en este hombre. De tal manera que hay que volver al trabajo, y en eso está todo el mundo de acuerdo, pero hay que hacerlo de una manera segura. Y en esto son dos cosas o tres cosas las cruciales. Una, hacerlo en ensayo diagnóstico a un volumen de 100 veces a lo que se está haciendo, y enseguida implementar una estructura que identifica a los infectados y los saca de su grupo familiar y los pone en regiones en cuarentena. Yo creo que si no está esa estructura, la vuelta al trabajo no va a ser en ningún momento segura. Correcto. ¿Jorge? Sí, una duda respecto a este tema de la inmunidad y de los anticuerpos. Yo quisiera, a lo mejor los dos pueden responder la pregunta, la pueden complementar. Poner el ejemplo de una persona que está con el virus, coronavirus, y que es asintomática. Eso significa que ya tiene una respuesta inmune y que controla este virus o no es así. Y también podría preguntar ¿cuándo comienzan a desarrollarse los anticuerpos en las personas? Katia, te dejo. Oye, yo iba a decir justamente que Felipe es el experto para responder eso. También lo puedo responder, pero él se dedica a eso, así que que lo diga, por favor. Mira, yo creo que yo creo que el hecho de que una persona esté asintomática no quiere decir que esté inmune al virus, porque este virus tú puedes tener estar asintomático o tener síntomas leves, ¿me entiendes? Tú por una semana y de repente agravarte. Ya. De tal manera que esa es otra cosa que es muy importante que quisiera decir acá, que este virus, lo que se ha visto en Nueva York, es un poco traicionero. La gente se siente bien, tengo un refrío, dicen tengo tos, y de repente tienen la neumonia fulminante, el compromiso pulmonar, con una anoxemia terrible que los lleva a una situación, bueno, que necesitan intuación y respiración artificial y todo. De tal manera que eso es bien importante tener en cuenta que la gente puede estar con síntomas por cuatro o cinco días, seis días leves y de repente agravarse de forma súbita. Por eso hay que decirle a la gente que este virus es un virus, yo diría, un tanto traicionero. Gatia, una consulta. ¿Por qué crees tú que los ancoitanos somos tan porfeados tanto en el sector rural como en el urbano? Porque aquí la cosa es parejita. Yo creo que a propósito de lo que decía al comienzo que aquí hay cosas que tienen que ver con las costumbres que están absolutamente arraigadas. Yo hace dos días atrás pasaba por una calle donde había un velorio y estaba la gente saludándose, entregándose flores con un beso, un beso en la mejilla. Entonces, claro, hay costumbres que son nuestras y que nosotros siempre nos hemos saludado así y la gente dice, pero ¿cómo? O sea, casi que es mala educación no darse la mano. Pero este virus nos rompe todos los esquemas. Yo no tengo respuesta porque no es que solo los ancoitanos seamos porfiados. Piensa tú que hubo un señor que partió el gran contagio en la Araucanía porque se había hecho el test y en vez de hacer cuarentena tomó un avión luego se fue a un gimnasio. ¿Me explico? O sea, de verdad aquí hay una cosa que la gente tiene que entender. Si yo voy y me hago un test donde sea no tengo que ir a pasearme de un centro médico a otro como ha pasado aquí sino que tengo que irme a la casa o como dice Felipe muy bien dicho a un sitio especial donde porque sin las condiciones en la casa no están dadas para que yo guarde una cuarentena tengo que irme a otro sitio y yo tengo entendido que la municipalidad de Ancud la Ceremi de la región han arrendado sitios y lugares donde se pueden empezar a quedar estas personas en cuarentena. O sea, la solución de esto parte creo lamentablemente que la cuarentena nos duele a todos porque es una medida tremenda. Pero yo creo que la comuna de Ancud que ya tiene 50 casos debería entrar en cuarentena. ¿Ya? Y a mí me parece que sin lugar a dudas vamos a tener que ser tremendamente estrictos en esto de que las personas que se hacen el test y aprovecho de decir que aquí no tenemos posibilidades de medir anticuerpos y esas cosas lo único que nosotros estamos haciendo es medir la PCR en hisopado nasofarigio que es un test que se está haciendo en Castro. ¿Ya? Y eso solo en este minuto se está tomando en el hospital. Entonces hay que ser súper conscientes de que una persona que va y se hace el test acto seguido se va a cuarentena. Ahora, hay todo un problema socioeconómico y eso lo tenemos que tener súper claro. La pobreza de Ancud ha sido siempre paupérrima encuentro yo. que no nos hayamos dado cuenta es otra cosa pero ahora salta a la vista que además se han sumado mil cesantes y que si entramos en cuarentena la persona que va y vende la lechuga y vende los marisquitos ahí en la esquina de la farmacia ahumada ¿cierto? Va a tener que quedarse en la casa y de qué va a vivir. Entonces es el minuto de echar mano de estos grandes valores que tiene la sociedad chilota que son la solidaridad la en fin o sea como que vamos a tener que ser como extremadamente solidarios aunque uno quisiera que el más solidario fuera el Estado. Correcto. Así es. ¿Estimado Carlos? No, en cuanto a a la a la función más más profunda diría yo en las actividades que tenga que tener el Estado y hay una reticencia se ha visto del Ministerio de Economía de entregar más recursos para precisamente lograr estos objetivos porque los centros de ingresos positivos no van a dar abasto a la demanda que está exigiendo y que va a seguir existiendo porque el definiento de enfermos va en aumento yo pienso de que ahí vamos atrás de lo que debería hacerse Bueno, yo no voy a contar cómo solucionaron los chinos este problema los chinos solucionaron el problema de manera drástica dejaron a toda la gente en la casa y el ejército chino y el Partido Comunista de la China se encargó de llevarles comida de llevarles los remedios a cada casa o sea hubo una organización desde el punto de vista comunitaria si ustedes quieren no dejaban salir a nadie y repartían alimento y repartían el pan repartían las frutas repartían las verduras repartían los medicamentos a la gente en las casas pero eso lo hacía como Carlos dice el Estado pero en Estados Unidos eso es imposible de hacer porque la participación del Estado en la salud y en el bienestar de la gente es mínima y también sucede lo mismo en Chile de tal manera que lo que yo creo que tendría que pasar en Chile es que la gente como dice la Katia la gente de Ancud se empiece a organizar de tal manera de evitar que la gente que está en cuarentena sufra hambre sufra frío y lo mismo pase con su familia yo creo que eso es lo que hay que hacer o sea tiene que haber una reacción de la gente misma para lidiar con el problema en su lugar geográfico he tenido conocimiento que acá en Ancud hay algunos clubes que se están organizando y están repartiendo cajas familiares a las personas de menores recursos acá en Ancud pero no va a ser suficiente aquí es un tema como han dicho ustedes Felipe y Katia es un tema de sociedad y yo creo que Chiloé Ancud en particular puede tomar la iniciativa y poder ayudar a quienes tienen menos en este caso están más necesitados ¿Puedo decir algo? Sí Yo hablaba hoy día con Daniel Pantoja que es dirigente en las comunidades rurales y él me decía que precisamente o sea están ya súper organizados de tal manera de identificar a las personas que están con mayores problemas y están haciendo entrega de ayudas y de verdad eso es estupendo ahora yo creo que eso no es exactamente lo mismo en Ancud si nosotros miramos los infectados en este minuto estamos prácticamente parejos hay un poquito más que son de comunidades rurales 52% de comunidades rurales pero claramente yo creo que vamos a tener que hacer muchas cosas o sea por una parte uno quisiera que el gobierno hiciera mucho pero si no tenemos que estar con los ojos muy abiertos y ver en qué están nuestros vecinos quién necesita más o sea de verdad tenemos que organizarnos en la ayuda solidaria Correcto Jorge Yo quisiera preguntarle a la Katia y a Felipe también siguiendo el caso de Chile de este virus si se puede proyectar como una curva que indique el más probable peak de esta pandemia porque las autoridades de gobierno de Chile dicen que va a ser en el mes de mayo pero se puede hacer una proyección de cuándo va a ser la semana más dolorosa para este país La palabra para Felipe porque no tengo la La verita mágica O sea yo he seguido de cerca la situación en Chile y se han hecho muchos modelos hay gente muy capaz en Chile que trabaja en computación y trabaja en enfermedades infecciosas y han hecho modelos pero habido problemas con los modelos porque los científicos se quejan de que el ministerio de salud y el gobierno no entregan toda la información necesaria para establecer un modelo adecuado de tal manera que eso está en parte obstruyendo el precisamiento de cuándo va a ser el peak ahora yo creo que es muy difícil decir cuándo va a ser el peak porque toda la población es susceptible o sea el 100% de la población allá y acá somos susceptibles al virus de tal manera que el peak o la presencia del tope de la cima de la epidemia va a estar influenciada por las cosas que hagamos el distanciamiento social las cuarentenas la identificación de los infectados el aislamiento de los infectados de tal manera que es difícil predecir con la información que existe incluso en Estados Unidos que tienen los reyes de la computación y una tremenda experiencia en la enfermedad infecciosa primero dijeron que iban a haber con todas las regulaciones de cuarentena de distanciamiento social que iban a haber como 60.000 muertos pero ya hoy día llevamos como 83.000 84.000 y la gente está hablando de 120.000 está hablando de 130.000 de tal manera que es muy difícil precisar cuándo va a ser la cima de la epidemia correcto bueno estimado Carlos estimado Jorge el tiempo ha pasado volando en esta videoconferencia interesantísima y me gustaría que Katia y después Felipe nos enviaran un mensaje para nuestra teleaudiencia por favor Katia bueno yo creo que además está reiterarles que aquí hay una responsabilidad personal para con los otros y tiene que ver con el autocuidado y con las cosas que ya hemos hablado que hay que mantener la distancia social que debemos lavarnos las manos protegernos no salir de manera innecesaria yo creo que eso es fundamental creo que nuestra comuna y de verdad lo digo casi con dolor debiera ir a cuarentena creo que debieran extremarse las medidas de los cordones sanitarios o sea si seguimos con esta apertura que cualquiera pase de Chacao para acá estamos mal y me parece que no están las condiciones para que nosotros volvamos a las clases presenciales y como para que se vuelva esta nueva normalidad de la que se ha hablado creo que es el peor momento para volver o sea aquí vamos a tener que sacrificarnos desde el de vista económico y apretarse el cinturón y de verdad por ahora mantener el máximo rigor en estas medidas es lo que creo gracias Katia Felipe mira yo quisiera recordarles que la Katia dijo que había alrededor de 55 casos pero si uno aplica el conocimiento de la biología del virus o 50 perdón 50 casos bueno yo creo que hay 500 o 600 casos en Ancú probablemente que no están siendo diagnosticados de tal manera que lo que dice Katia la responsabilidad individual es importantísima pero al mismo tiempo yo creo que los individuos debían debieran organizarse como comunidad de la ciudad de Ancú y empezar a mirar qué medidas van a tomar para prevenir la diseminación del virus y enseguida para proteger a la gente que va a quedar en condiciones económicas desgraciadas por que no pueden trabajar porque van a estar cesantes porque van a tener problemas de cuarentena y hospitalizaciones y todo yo creo que yo creo que es la única manera de salir adelante yo creo que no pueden esperar que el Estado de Chile o los gobernadores o los intendentes vayan a solucionar este problema yo creo que ya parece que han demostrado sus límites en ese sentido ok gracias Felipe de nuevo reitero el agradecimiento a Katia y a Felipe por su tiempo Carlos Jorge agradezco también vuestra disposición y debo señalar por último que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21.15 horas con repetición a las 23.35 horas sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas por la señal 47 señal interregional telefónica del sur y señal 53 y net américa televisión en Ancud estimados televidentes quedan cordialmente invitados a un próximo programa hasta siempre a las 21 horas